Tras Consejo de Seguridad, se establecieron algunas medidas para reforzar los patrullajes y operativos policiales en Puerto Berrío, Antioquia, luego del crimen con arma de fuego contra cuatro jóvenes, quienes viajaban en un bus que cubría la ruta Medellín-Puerto Berrío, hecho ocurrido la noche de este lunes 20 de noviembre. Esto manifestó el coronel Luis Alejandro Cubillos, comandante de la Policía del Magdalena Medio. Expresarles a toda la ciudadanía por parte de nuestra Policía Nacional un despliegue en el fortalecimiento de nuestra Policía Judicial con un equipo especializado para investigar este lamentable hecho. Asimismo, dentro de las acciones para fortalecer el tema de seguridad ciudadana, hemos dispuesto el apoyo a esta unidad, este municipio de Puerto Berrío, de 10 uniformados que vienen a incrementar todas las actividades de seguridad ciudadana en esta jurisdicción. El alto mando policial envió un contundente mensaje a un presunto cabecilla de la banda criminal organizada a los del Oasis, con injerencia en varias zonas de Antioquia, la cual al parecer estaría detrás de este múltiple asesinato registrado al interior del bus intermunicipal. Quiero enviarle un mensaje a un delincuente conocido con el alias de Messi Junior o alias el Nietzsche, el cual es el cabecilla del grupo de delincuencia común organizada del Oasis, donde todas las actividades investigativas apunta a que ellos fueron los responsables de este hecho por un tema de disputas territoriales enfocados en el tema del tráfico de estupefacientes. Está completamente identificado, es más, tiene orden de captura por los delitos de extorsión, concierto para delinquir y homicidio. Hemos coordinado con Interpol para circular azul y lograr la captura de este delincuente que viene generando temor y zozobra aquí en esta jurisdicción. Personal experto en morfología de la Fiscalía realizó los retratos, ha hablado de quienes habrían participado de este ataque armado que dejó como víctimas fatales a los cuatro jóvenes, entre ellos una mujer y otra persona más herida.